Me costó Dios y ayuda a encender un Spectrum, que fue el primer ordenador que andó por mi casa y yo siempre he sido bastante patán con las nuevas tecnologías. No tengo ningún grupo silenciado, me cuesta mucho silenciar a alguien o bloquear a alguien en Twitter o silenciarlo en WhatsApp. Utilizo el beso lateral con corazón, la sevillana y la mierda con ojos. A mí la nube es que me asusta. Pensar que hay una nube que lo tiene todo, el día que descargue esa nube nos va a salpicar mucho. A mí a veces una caída me hace mucha risa o un tortazo, me río mucho. Un chazam de caras de personas, que cuando veas a alguien y no le conozcas, puedas pasarle el móvil por delante y te salga quién es. Me llegan más invitaciones para jugar un juego de los Minion. Minion son los muñequitos estos que salen en GRU, mi villano favorito. Y es una aplicación de un juego que se bajó mi hijo y no paran de llegarme mensajes de ese juego. Los de Julio Iglesias. Me parece que es una maravilla que una cosa tan tonta como una foto de Julio Iglesias señalando con el dedo se haya convertido en un fenómeno como el que es. Depende. Cuando se me acaba la batería me puedo cabrear mucho y de repente empezar a buscar un cargador como sea y donde sea. Yo he preguntado por un cargador, creo que incluso pagando un peaje. A la chica del peaje. No tendrás un cargador del móvil tal. que se me acabó la verdad. ¡Gracias!